¡Hola invocadores! Espero que les estén pasando de lujo y listos para recibir los cambios que nos trae el parche 9.11. Tenemos debilitaciones a campeones de jungla, top y mid y lo más interesante, ajustes a campeones que regresan a la esencia original que tenían varias temporadas atrás. En nuestra sección de contenido nuevo le daremos un vistazo al aspecto reciente de Tristana, el cual eligieron todos ustedes a través de una votación. Si no saben de qué aspecto hablo, les adelanto, el resultado es infernal. Para la sección de comunidad nos han pedido cosplay y nosotros solo queremos darles gustito, así que cosplay veremos. En eSports ya terminó el MSI, pero aún no se nos pasa la sorpresa, así que hablaremos de ello y de la LLA, que ya está a la vuelta de la esquina. Hay mucho de qué platicar, así que vamos arrancando. Yo soy Epsilon y esto es Actualizando. El único bufito de esta sección es para el alma de todas las fiestas, Gragas. A este campeón ya no se le ve tan seguido en la jungla y se ve principalmente que le cuesta limpiar campamentos en los primeros niveles, aparte de que hay otras opciones mucho más tanques. Para que este champ vuelva a ser una opción atractiva, se le incrementa la vida base, la tasa de crecimiento de vida y el daño de ataque. Siguiendo la jungla, pero ahora en la sección de debilitaciones, una vez más tenemos que hablar de Maestro Yi. En el parche pasado se le hicieron algunos cambios a Maestro Yi, pero se rumora que gracias al ajuste de su Q, terminó un poquitín roto. En esta versión, golpe alfa hace menos daño en cada golpe extra a la misma persona. Además, para disminuir la velocidad que tiene para limpiar la jungla en juego temprano, se reduce la velocidad de ataque base del campeón. Ramos ha estado brillando un poco más en la grieta gracias al daño constante que otorga su definitiva en peleas en equipo. Para evitar el abuso de esta habilidad, ahora su R hace menos daño. Además, su pasiva hace que sus ataques básicos infligan un poco más de daño en el juego temprano, pero esto se reduce considerablemente en el juego tardío. A Mumu, la Momia Sad vuelve a tener una razón para estar emo. Hace unos partes se modificó la conversión a daño verdadero de su pasiva a los campeones a los que maldice. Este cambio dejó al campeón más dominante de lo esperado, por lo cual se reduce la tasa de conversión a daño verdadero a como estaba anteriormente. Salgamos de la jungla para hablar de tres solo laners. Comencemos por Akali. Para que los rivales de esta asesina tengan oportunidad de contraatacar, ahora recupera menos energía al atacar con su pasiva activada y sus tasas de crecimiento de daño de ataque y de poder de habilidad son menores. Jace es un campeón muy dominante tanto en fase de líneas como en el juego tardío, por lo cual enfrentarse a uno suele ser una pesadilla. Para tener la oportunidad de contrarrastarlo en el juego medio o juego tardío, se reduce el daño de su Q al igual que la tasa de crecimiento de daño de ataque de esta habilidad. Por último, en los medios y altos, a Kartos le ha ido muy bien tanto en mid como en jungla, ya que puede impactar todo el mapa solo con su ulti. Si Kartos se preocupaba solo de farmear y no de filiar al oponente, apretando un botón ya contribuía mucho más al equipo que muchos campeones en el meta actual. Por lo tanto, en esta versión se reduce el daño y la tasa de crecimiento de Requiem para que no haga una diferencia tan grande en todo el mapa con poco esfuerzo. Nuestro primer ajuste es para Galio. Este coloso ha estado brillando como soporte gracias a la utilidad y daño que puede infligir sin necesidad de armarse a pele. Sus stats estaban demasiado altas, por lo que en esta versión se balancean dos de sus habilidades para que Galio tenga que decidir si armarse poder de habilidad o resistencias. Para empezar, su W realiza un menor daño base, pero aumenta su tasa de crecimiento de poder de habilidad. Por otro lado, su E inflige un daño menor. Seguimos con Yana. Tal vez recuerden que en la temporada 7 se le hicieron cambios a este campeón para que pudiera hostigar más en la etapa de líneas. Con el paso de los parches, los cambios constantes a objetos y runas han debilitado a Yana al grado de que su único propósito hoy en día es molestar al rival. Algo lejano a la esencia del campeón que es escudar y proteger a sus aliados. Para revertir el panorama, se reduce el enfriamiento de su W y el daño que inflige la habilidad. Por otro lado, su E ahora cuenta con una nueva pasiva que reduce el enfriamiento de la habilidad en un 20% cada vez que Yana empuje o ralentice a un rival. Además, se aumenta el escudo que otorga la habilidad y el tiempo de enfriamiento en niveles bajos es menor pero mayor a niveles altos. En esta versión hemos visto un par de cambios a campeones que retoman sus versiones pasadas o tratan de regresarlos a su esencia original. Vamos a cerrar la sección con uno más, Zack. Cuando se le hizo el mini rework a este campeón en el 2017, se le quitó muchísimo daño para convertirlo en una máquina de control de masas y vaya que ha funcionado. Sin embargo, el problema es que una vez que aplica este control al rival, no cuenta con las herramientas para ayudar al equipo y queda relegado al aburrido papel de solo empujar al enemigo. En esta versión se revierten los cambios de su W y su definitiva. En el caso de su W, ahora tiene una tasa de poder de habilidad. Por otro lado, su definitiva ahora hace que Zack salte cuatro veces. Con cada uno de estos saltos inflige daño y levanta en el aire a los rivales que golpea por un segundo. Cada golpe extra a un mismo rival realiza un 50% menos de daño y no los vuelve a levantar. Además, Zack obtiene una velocidad de movimiento extra. Cabe destacar que su Q se mantiene con la misma mecánica, pero la ralentización que provoca es menor mientras que su enfriamiento es mayor. Para cerrar la sección de jugabilidad, parece que Yumi no se encantó con su diseño y personalidad, pero en la grieta no le estaba yendo tan bien. Por lo tanto, tuvo un ajuste a mitad de versión que está bueno revisar. El campeón posee una mayor regeneración de maná y su pasiva le devuelve más maná en niveles bajos. También se aumentó considerablemente el escudo que otorga en sí misma o a un aliado de manera pasiva. Su Q inflige más daño, ralentiza en mayor medida y por más tiempo. Finalmente, se incrementa la curación de su E y respecto a su definitiva, después de la primera, cada ola subsecuente que impacte al mismo enemigo inflige menos daño. Se les dijo que jugar con fuego era peligroso, pero no hicieron caso. Esto sucedió porque ustedes la invocaron con casi dos millones de votos alrededor del planeta. Una nueva hija de la oscuridad ha llegado a la grieta portadora del caos y del apocalipsis. Ella es Tristana Pequeño Demonio. Cuando el tío Rito preguntó qué es quien quería la comunidad para la artillera Yordle, este maléfico diseño resultó ganador. Con ustedes, la mano derecha y comandante de las huestes infernales del Timón. Un fuego demoníaco de color azul envuelve su arma en cada asalto y ahora sus bombas son orbes que van creciendo y cambian de color cuando están a punto de explotar. Lo que seguro aumentará la ansiedad de los pobres condenados a quien las coloquen. El impacto de su definitiva manda al enemigo a volar en medio de llamas azules y moradas. Lo último que verá cuando le apliquen todo su combo o cuando estén haciendo una torreta caer. Con su regreso a base nos queda a todos muy claro que cuando Tristana se pregunta si escuchar o no al pequeño Timonio, en su cabeza la respuesta siempre es la misma. Destrucción. Vamos a ver un cachito de la sesión que Dano y Valentina Grip, dos orgullos del cosplay latinoamericano, hicieron con la temática de Academia de Combate. Aquí vemos a Dano como Lux evitando con mucho amor que la Catalina de Vale se quede dormida. Me imagino que una clase con estas dos no podría ser aburrida y mucho menos los recesos. Igual no te pueden prestar un lápiz, pero sí una daga o un báculo mágico. El talento detrás de la lente que nos trae estas fotos épicas es de Straska. Encuentran las ligas para ver más su trabajo al igual que el de las cosplayers y el artículo con toda la sesión completa en la descripción del video. Nos encanta seguir celebrando el cosplay y todas sus creaciones del league. Cuando las suban no dejen de etiquetarlas con el hashtag Creadores de LolaTan. El MSI terminó lleno de sorpresas y nos coloca ante un horizonte internacional completamente distinto e inesperado. Contra todo pronóstico, el equipo de NA Team Liquid dejó en el camino a los campeones actuales de Worlds, Invictus Gaming. Y en la otra llave, los europeos de G2 de la mano de Caps le negaron la gloria a SKD de Faker. Nunca en la historia Norteamérica y Europa se habían visto las caras en una final del MSI. Y con un aplastante 3-0, G2 se llevó el título dejando ahora las cosas interesantísimas para Worlds. NA y Europa se verán las caras de nuevo o los equipos chinos y coreanos tendrán algo que decir. Lo vamos a averiguar en pocos meses. Y ya que hablamos de G2 y Caps, ¿qué tal aprender de este midlaner campeón del MSI los mejores secretos para usar a Lux? Les recomiendo que vean el nuevo video de Tácticas de la Grieta para que aprendan los secretos para dominar a esta maga demasiana como los pros. Y para nosotros, la espera terminó. La Liga Movistar Latinoamérica regresa este sábado 8 de junio con la revancha entre Surus Gaming y R7. Revisen la descripción del video para encontrar el calendario con sus horarios locales y que no se pierdan el primer partido de su equipo favorito. Invocadores, esto ha sido todo por ahora. ¿Reboten felices con el nuevo o viejo Zack? Sigan probando el poder felino de Yumi hasta carrear o llevar la palabra de timonio con la nueva Tristana. Yo soy Epsilon y esto fue Actualizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!